Aficionados de todas las edades de las Islas de la América, se dieron cita ayer en el Monumento Benito Juárez de Nuevo Laredo para festejar un nuevo título del fútbol mexicano. El cuadro azul crema coló 3-0 a Tigres en el juego de vuelta de la gran final con un marcador global de 4-1, para desatar los festejos de sus seguidores en todo el país y Nuevo Laredo no fue la excepción. Julián Quiñones, Richard Sánchez y Jonathan Rodríguez anotaron los goles con los que el cuadro de Coapa doblegó en la oncena de Nuevo León, que no pudo ni meter ni las manos. Los noraredenses se dieron cita en la rotonda del monumento y festejaron con banderas y gritos pasadas las 10.30 de la noche. Esta nueva corona significa la número 14 para las águilas, que son los máximos ganadores en la historia del fútbol de México.